¿Por qué los judíos no creen en Jesús? La razón principal por la cual los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías se basa en diferencias fundamentales en las interpretaciones teológicas y mesiánicas. En la fe judía, el Mesías esperado aún no ha llegado, y las expectativas mesiánicas difieren de la concepción cristiana. Los judíos creen en un Mesías que será un líder humano y no divino, cuya llegada traerá la paz mundial y la redención del pueblo judío. La concepción del Mesías en el cristianismo, particularmente en el cristianismo trinitario, difiere significativamente al considerar a Jesús como la encarnación divina. Además, el cristianismo sostiene la creencia en la Trinidad, que implica que Dios es uno en tres personas, Padre, Hijo, Jesucristo y Espíritu Santo. Esta noción va en contra de la estricta unidad de Dios en la fe judía, que rechaza la idea de un Dios trino. Así que las diferencias en las expectativas mesiánicas y las creencias fundamentales sobre la naturaleza de Dios son las razones principales por las cuales los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías. Estas diferencias teológicas han persistido a lo largo de los siglos, dando forma a las distintas identidades y creencias de estas dos tradiciones religiosas, explorando la relación entre el judaísmo y Jesús. En la historia religiosa, la relación entre el judaísmo y la figura de Jesús ha sido un tema de profunda complejidad y significado. Desde las raíces compartidas hasta las divergencias teológicas y el flujo cambiante de las perspectivas a lo largo de los siglos, esta investigación nos invita a desentrañar las múltiples capas que componen esta relación única. Veremos las raíces fundamentales de la fe judía, las divergencias teológicas que separan estas dos tradiciones, el rechazo histórico de la encarnación divina y, finalmente, las perspectivas históricas y actuales que han dado forma a esta intrincada conexión. Buscamos comprender no solo las diferencias que han surgido a lo largo del tiempo, sino también identificar los puntos de encuentro y diálogo interreligioso. Este viaje nos lleva a reflexionar sobre cómo la historia, la teología y las percepciones individuales han influido y continúan influyendo en la forma en que judíos y cristianos entienden y comparten su legado espiritual común. Así, en esta investigación detallada, desafiaremos las nociones preconcebidas, reconoceremos la diversidad de perspectivas y veremos las complejidades que definen la relación entre el judaísmo y Jesús a lo largo de los siglos y en la actualidad. Capítulo 1. Las raíces de la fe judía. En este capítulo veremos las raíces teológicas de la fe judía, explorando los fundamentos que han forjado la identidad religiosa de este pueblo a lo largo de milenios. La unidad de Dios, la esencia de la fe judía, se fundamenta en la creencia en la unidad absoluta de Dios, expresada en el Shema, una declaración central del judaísmo que proclama, Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este monoteísmo estricto ha sido un pilar fundamental de la fe judía desde tiempos inmemoriales. Naturaleza humana del Mesías. Según las escrituras judías, el Mesías esperado será un líder humano, un descendiente de la línea real de David, y no encarnación divina. Esta concepción difiere significativamente de la creencia cristiana en la divinidad de Jesús y su papel como el Hijo de Dios. Expectativas mesiánicas. Las profecías en las escrituras judías delinean las expectativas mesiánicas, presentando al Mesías como un líder político y espiritual que restaurará la paz, reunirá a las tribus de Israel y reconstruirá el templo en Jerusalén. Estas profecías han guiado la esperanza y la fe del pueblo judío a lo largo de los siglos. Al explorar estas raíces, no solo entendemos la singularidad de la fe judía, sino también las bases teológicas que han moldeado la comprensión judía del Mesías y su rechazo de la divinidad encarnada en Jesús, mientras nos preparamos para abordar las diferencias teológicas fundamentales que distinguen la fe judía del cristianismo. Capítulo 2 Divergencias Teológicas Estas son las divergencias teológicas fundamentales que separan las creencias judías y cristianas, centrándonos en puntos clave que han llevado al rechazo de Jesús como el Mesías por parte del judaísmo. Concepto de la Trinidad Una de las discrepancias centrales radica en la comprensión de la naturaleza de Dios. Mientras que el cristianismo abraza la Trinidad, que sostiene la existencia de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo en una unidad divina, el judaísmo defiende una concepción monoteísta estricta, rechazando la noción de la divinidad trina, la divinidad de Jesús. La enseñanza cristiana sobre la divinidad de Jesús como el Hijo de Dios encarnado es un punto crucial de desacuerdo. Para el judaísmo, Jesús es considerado un líder rabínico respetado y un profeta, pero no como una figura divina. El rechazo de la divinidad de Jesús es un principio teológico que distingue firmemente las dos religiones. El papel del Mesías Otro aspecto discordante es la interpretación del papel del Mesías. Mientras que el cristianismo ve en Jesús al Mesías redentor y divino, el judaísmo espera un Mesías humano que cumpla las profecías bíblicas sobre la restauración de Israel y la paz mundial sin atributos divinos. Estas diferencias teológicas han sido puntos cruciales de fricción, contribuyendo al distanciamiento entre el judaísmo y el cristianismo. Al examinar estas divergencias estaremos mejor equipados para apreciar las distintas perspectivas que han dado forma a la identidad religiosa de ambos grupos a lo largo de la historia. Capítulo 3 Rechazo de la encarnación divina Veremos el tema central del rechazo judío hacia la idea de la encarnación divina, un principio fundamental que separa las creencias cristianas y judías. Perspectiva judía sobre la encarnación El judaísmo tradicional sostiene que Dios es incorpóreo e inmutable, y cualquier concepto de encarnación humana resulta incompatible con la naturaleza divina. Esta perspectiva, arraigada en la estricta unicidad y espiritualidad de Dios, ha sido un obstáculo clave para la aceptación de Jesús como la encarnación de lo divino. Relevancia teológica y cultural La noción de un Dios encarnado desafía las enseñanzas centrales del judaísmo. Esta discrepancia ha sido un factor determinante en la separación teológica entre ambas religiones. La preocupación por preservar la pureza de la unicidad divina ha llevado a una firme resistencia al concepto cristiano de la encarnación. Implicaciones para la identidad religiosa El rechazo de la encarnación divina no solo es un punto teológico, sino también una cuestión de identidad y cohesión cultural para el judaísmo. La persistente adherencia a la idea de un Dios trascendental y no encarnado ha definido la comprensión judía de la divinidad y su relación con la humanidad. Al explorar estas complejidades teológicas, podemos apreciar las raíces profundas de la divergencia entre las dos religiones en relación con la encarnación divina, un aspecto esencial para entender la separación teológica y cultural entre el judaísmo y el cristianismo. Conclusión final Este análisis de la relación entre el judaísmo y Jesús nos ha llevado a través de las raíces teológicas, divergencias teológicas y el rechazo de la encarnación divina. Cada capítulo ha contribuido a arrojar luz sobre las complejas dinámicas que han moldeado la interacción entre estas dos tradiciones religiosas a lo largo de la historia. En las raíces de la fe judía, descubrimos la esencia monoteísta y las expectativas mesiánicas que han sido fundamentales para la identidad judía. Estas raíces históricas han actuado como un marco sólido que ha influido en la forma en que el judaísmo ha percibido y en última instancia rechazado ciertos aspectos de las enseñanzas cristianas sobre Jesús. Las divergencias teológicas revelaron las profundas discrepancias en la comprensión de la naturaleza de Dios, la divinidad de Jesús y el papel del Mesías. Estas diferencias han sido fuentes persistentes de desacuerdo y han contribuido a la separación teológica entre judaísmo y cristianismo. Al abordar el rechazo de la encarnación divina, vemos que se profundizó en una brecha fundamental. La perspectiva judía sobre la incorporeidad divina y la resistencia a aceptar a un Dios encarnado han sido elementos cruciales en la divergencia teológica y cultural entre ambas religiones. Esta investigación destaca que las diferencias teológicas no solo han sido puntos de desacuerdo doctrinal, sino también marcadores de identidad religiosa y cultural. La comprensión de estas complejidades nos permite apreciar la riqueza y diversidad de las creencias religiosas y nos insta a fomentar un diálogo respetuoso y enriquecedor entre comunidades con perspectivas distintas. La historia compartida, aunque compleja, ofrece oportunidades para el entendimiento mutuo y el respeto a pesar de las divergencias teológicas. ¡Gracias! ¡Gracias!